Hola amigos en este video les voy a mostrar un álbum diferente de Panini que me gustó creo que bastante aunque tiene unos monitos que están medio feos para mi gusto pero en cuanto lo vi me llamó mucho la atención yo la verdad cuando vi en un OXXO que había varias figuritas que estaban acomodadas sobre uno de los estantes que ellos tienen ahí para poner los chicles me llamaron la atención pero yo pensé que eran unos tipos hielocos y no pregunté, pensé que la persona que estaba ahí los tenía de adorno que eran de ellos de hace mucho tiempo pero después vi en otro OXXO que también los tenían entonces pregunté por ellos y me dijeron que estaban a la venta me mostraron un sobre como este que tengo aquí de color rojo pregunté el precio y me dijeron que 10 pesos se me hizo la verdad caro para un sobrecito así con una figurita súper pequeñita pero pues yo le quería dar la sorpresa a mi hija y compré uno ahorita les voy a mostrar que es lo que me salió en el primer sobre de Gogos ya después buscando yo en internet para ver si había más y podía encontrarlos un poco más baratos porque quería tener más pero estaban para mi gusto caros y por ahí que la gente decía que había también sobres color plateado y pues sí, sí hay aquí está uno de los sobres color plateado miren, ahorita en este video les voy a hablar sobre el álbum y ya después les voy a mostrar en otro video los sobres rojos les voy a platicar de ellos y en otro también los sobres plateados y les voy a platicar para que conozcan la diferencia pues bueno, me enteré de que había dos tipos de sobres y también me enteré de que había un álbum eso me sorprendió, yo pensé que eran únicamente los monitos entonces me gustó estuve buscando en varios oxos que es donde yo los encontré y no había al fin tuve la suerte de que encontré este álbum y pues bueno, ahorita ya lo abrí yo un poquito para verlo porque tenía curiosidad y ahorita los voy a compartir con ustedes de entrada vemos la portada hay algunas figuras que me gustan por ejemplo el Mickey si me gusta me gusta el gato Lilo aquí no me gusta tanto pero acá se ve padre más arriba pero por ejemplo este no me convence tanto Cruella no me gusta Olaf si se ve bien este también se ve bien Mike pasa el Rey León no me gusta aquí como está Mérida tampoco me gusta en lo absoluto esta se ve bien la Rapunzel se ve medio rara entonces este pues bueno vamos a ir viendo ahorita el porqué de estas figuras tan raras que se llama aquí dice Gogos Crazy Bones y aquí en la primera página o en las primeras páginas viene la explicación de esto la cual les voy a leer a ustedes dice que son los Gogos Crazy Bones y te habla para no irme a leerles todo el rollo y hacerme muy largo el video te dice que hace mucho tiempo la gente para entretener a sus niños tallaba huesos este y quedaban con formas pues como las que estamos viendo quedaban medio feas porque fueron talladas a mano no eran hechas este como los juguetes que se hacen actualmente entonces quizás por eso este algunas se ven medio feas y tienen un estilo muy diferente habla aquí de que es de los de épocas de los hombres de de las cavernas entonces ellos tomaron esa idea hicieron estos Crazy Bones o Gogos y miren por ejemplo este Mickey se ve genial o sea hay algunos que si les quedaron muy muy bien muy muy padres muy originales pero pues otros de plan no están medio medio feos ahorita esperemos que no salgan puros padres porque se los voy a dar a Mickey en cuanto termine el video y bueno aquí te dicen algunos juegos que puedes llegar a hacer con los Gogos uno que es atrapa el Gogo que básicamente lo avientas hacia arriba y lo cachas otro dos tiro al blanco acomodas varios Gogos y después con otro lo avientas es un tipo digamos que boliche otro tres que es círculos locos es el que está aquí donde puedes poner varios círculos con diversa puntuación avientas el Gogo y en base a donde quede te ganas esos puntos y aquí otro que es carrera de Gogos en donde te los pones en los pies y obviamente debe ser sin que se te caiga poder llegar a una meta aquí viene el listado de todos los Gogos que es algo que me gustó mucho les voy a decir cuantos son son tres y luego son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete trece treinta y nueve cuarenta, cuarenta y uno son cuarenta y un Gogos que vienen aquí y te dicen que a partir de diciembre del dos mil quince te van a salir también estos que están acá abajo pero estos ya están disponibles también me salió yo compré uno de estos que son los rojos estos aquí abajo son los rojos este ya están disponibles y pues aquí vamos voy a ir ojeándolo lo voy a hacer así lejecitos para que alcancen a ver miren nada más me encantó como se ve esta página yo nada más había visto al principio no lo había ojeado a detalle se ve muy padre la impresión ahí con los Mikis de colores obviamente esa página va dedicada solamente a Mikis acá viene otra en donde ya se incluye a varios amigos de Mikis de este lado acá está el Pato Donald que tiene su página para él únicamente y después acá ya viene Blanca Nieves viene Pinocho viene Alicia en el País de las Maravillas la Bella Durmiente Peter Pan está muy muy padre porque vienen pues yo creo que todos los personajes de Disney o la gran mayoría 101 Dálmatas Aristogatos la Sirenita la Bella y la Bestia y pues están muy bonitas las impresiones el papel está delgado me da nunca me ha gustado que sea tan delgado y me da miedo que mi hija lo vaya a romper muy pronto pero está muy padre luego acá viene Aladín y luego está en el mundo de Jack el Rey León Toy Story que mi hija le va a encantar esto miren nada más Toy Story y fíjense como se ve genial esta página con una mezcla o un collage de todos los gogos y les voy a decir cuáles me gustaría que me saliera me gustaría mucho que me saliera Lotso Olaf quien más se ve simpaticón también el soldado de Toy Story Mickey Mouse con guitarra me encantaría también que me saliera ahí van tres porque el soldado otro Story no es así como me gustaría tanto y para agregar otro yo creo que posiblemente la niña de los increíbles esos son los que me gustaría que salieran aquí hay una galería divertida donde vienen varias figuras y la que me salió ahorita se las voy a mostrar va en esa parte wow acaban mal miren Mickey de fantasía también se ve padre el Donald la rana René mister increíble también luego por acá viene Mulan Monsters Inc Monsters University Lilo y Stitch los increíbles yo creo que esto no puede faltar en la colección de sus hijos más si tienen de tres años hacia arriba que los vayan a conservar acá está el Capitán Frío luego acá viene Cars otra vez Cars Phineas and Ferb Wall-E la princesa y el sapo Tanklet o enredados aquí está Rapunzel con Eugene Piratas del Caribe miren también tocó Tron los Muppets Valiente con Mérida Frank and Winnie esta no la conocía vamos a terminar Frozen no podía faltar Frozen y las mismas indicaciones que tienen con otros álbums que si te faltan estampas las puedes mandar a comprar llenando este cupón que viene por aquí depositando y mandando todo por correo el costo es de creo que unos 50 por estampa más 40 el envío y puedes pedir un máximo de 20 estampas que seguramente es lo que yo voy a hacer y pues bueno ahora si les voy a mostrar estoy bueno estuve muy contento cuando compre el primer bobo porque la señorita me dijo le doy cualquiera y yo pues si cualquiera digo es igual estaba así un poquito que me de cualquiera que pueda llegar a salir cuando se lo abro a mi muñeca y voy viendo esto miren nada más ni siquiera sabía que podía ver de estos es un Mickey Mouse dorado le quedé sorprendido e encantado muy contento porque seré muy muy bonito me imagino yo que debe ser difícil de conseguir y pues ya ya lo tiene mi hija jugando desde que salió pensé en quizás guardarlo pero pues como le gustó mucho y es el único que tenía se lo dejé ya pues a ver si lo deje y lo guardo para la colección porque está muy muy padre muy bonito y pues eso fue lo que me salió en el primer sobre junto con esta estampa que a ella le encantó que es de Mimi y tengo en las estampas divertidas es el número 12 es Mimi 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 y Gog y estas ya traen stickers nada más es cuestión de despegarlas y ponerlas en el entonces pues bueno eso fue el álbum el el Crazy Bone o Gog que me salió por primera vez desde el Mickey Mouse dorado y la primera estampa en el siguiente video les voy a mostrar los dos sobres rojos y en otro video les voy a mostrar los dos sobres claqueados para que vean junto conmigo que es lo que me sale y puedan conocer la diferencia entre un sobre y otro bueno amigos pues eso es todo en este video si no les haya gustado dale like y suscríbanse al canal vemos pronto hasta luego